La clave está en el orden. Hola, soy Nicola, Nicola Tesla, y el TeslaBlog de hoy va de cristales. Comparar un cristal con un vidrio es como comparar un ejército en perfecta formación, listo para entrar en combate, con otro en retirada, rotas las filas. Por eso adoro los cristales. Los cristales son puro orden, y a mí me encanta el orden. En un cristal, sea del tipo que sea, las moléculas, los átomos o incluso los iones que lo componen se encuentran distribuidos en el espacio de manera ordenada. En cambio un vidrio, aunque sea del mismo material, es amorfo, es decir, sus elementos no tienen orden espacial alguno. Lo más curioso es que las magníficas propiedades de los cristales se deben precisamente al orden. Por ejemplo, las moléculas de carbono pueden enlazarse entre ellas de una manera absolutamente desordenada y amorfa para dar lugar al vulgar carbón. O esas mismas moléculas pueden hacerlo de una manera ordenada, formando entonces una perfecta red de átomos, lo que se denomina estructura cristalina, en cuyo caso tenemos un maravilloso diamante. Pero no todos los cristales son tan poco abundantes como el diamante, al contrario, hay cristales por todas partes, la naturaleza está repleta de ellos. Los granos de sal que echan en su comida, el azúcar con el que toman el café, la fina arena de una playa… También el agua, cuando se congela, ordena sus moléculas convirtiéndose en un cristal. Al igual que, por supuesto, multitud de rocas como la rosa del desierto, que no es más que una mezcla de yeso, agua y arena cristalizada. Pero no solo la naturaleza puede construir cristales, también los animales lo hacen. Un huevo es un magnífico ejemplo de un cristal de calcio con unas propiedades increíbles, igual que la concha que protege a muchos moluscos o las perlas. Los propios huesos y dientes de nuestro cuerpo son cristales de fosfato de calcio, e incluso nuestro equilibrio se lo debemos a minúsculos cristales de calcita que hay en el oído interno. También estructuras orgánicas como las proteínas o los ácidos nucleicos pueden disponerse como un cristal. Si es que incluso un virus es una forma de cristal. Pero a mí lo que realmente me fascina de los cristales son las increíbles aplicaciones que tienen en todos los ámbitos. Por ejemplo, las células fotovoltaicas, capaces de convertir la energía del sol en mi querida energía eléctrica, utilizan semiconductores que al fin y al cabo son cristales. O los móviles que ustedes utilizan para mandar esos SMS o los chips de las cámaras digitales. O en muchos de los láser que se utilizan en la industria. O toda la microelectrónica. O toda la nueva tecnología de materiales. O esas pantallas de cristal líquido que están por todas partes. Se están desarrollando discos duros basados en cristales con una increíble capacidad de almacenamiento. Pero aquí no acaba la cosa. Emulando a la naturaleza y a través de la interacción de proteínas con la calcita y con otros minerales, se están elaborando bioesqueletos artificiales que puedan reemplazar, parcial o totalmente, a partes de nuestro esqueleto. Incluso en la cocina son fundamentales los cristales. La calidad de una sal depende de sus granos de cristal. La calidad de un helado depende del tamaño y la forma de los pequeños cristales de agua que contiene. E incluso la calidad de un chocolate depende de la calidad de los cristales de sus ácidos grasos. Los cosméticos también se elaboran con cristales. La cristalografía es clave también en la industria farmacéutica. Gracias a la técnica conocida como cristalización de proteínas, podemos diseñar fármacos específicos para determinadas enfermedades. Y todo esto gracias a la estructura cristalina, al orden. En cualquier caso todo esto se queda pequeño ante el gran logro del desarrollo de los cristales, algo todavía no superado por ningún dispositivo actual. El reloj de cuarzo. ¡Qué maravilla tecnológica! Da la hora, la fecha, tiene luz y hasta es waterproof. Lo que no me explico es ¿cómo es que no lo inventé yo? Y es que a veces las maravillas de ayer siguen siendo maravillas hoy. ¡Ahí está listo! ¡Está chupo a ti! ¡Está super! ¡Joder, eres Freddy Mercury! ¡Es Freddy Mercury! ¡Hostia, Freddy! ¡Freddy total! ¡Ah, mira, me he tapado! ¡Quítate los pantalones, perra! Bueno, ¿y los zapatos que hacemos con ellos? No, no salen, no salen. Y los pantalones que aunque se los baje no hace falta... Bueno, no, se los va, tenés que quitar, sí. Me va de puta madre cuando dejadme los pantalones. Sí, por lo menos. Ha hecho bien. Ha hecho bien. Ha hecho bien. Ha hecho bien, ha hecho. Y quitarse del plato. A la pala que está el metro de distinto. ¡Por favor! Entonces, a ver qué. Si se me ven los pies me los quito. A ver, pero... Bájate la calcetina. Y ahora... ¡Wooow! ¡Dápate! ¡Dápate! ¡Que se vea! ¡Se te ve un calcetín! ¡Se te ve un calcetín! ¡Se te ve un calcetín! ¡Ahí! ¡Ahí ya lo se le ve! ¡Hostia! ¡Ay, por favor! Dice el maquillaje, pero ¿de maquillaje le va a poner este hombre? ¡Si es perfecto! ¡Lo oscuro! ¿Dónde está lo de qué tiene que decir? Porque haré mucho más... ¡Mucho más maravilloso! ¡Mucho más maravilloso! María, no te puedo atender. Espera un momento, que sí. ¿Eh? ¡Para ir así! ¡Se me los calcetos! Te tengo que gritar los calcetos, nene. Parece que tienes una zapatillita. Pero se me van a ver los pilates calcetos, también va a ser muy grave. No, porque se te ve audio 74, cámara, grabando. ¡Para ir, por favor! ¡Ay, por favor! ¿No tenemos unos zapatos de tía? ¡Joder! ¡Qué fallo! No hubiéramos tenido nunca, pero da igual. Es que era lo mismo. Y ya, al final de utilizarlo todo. No, pero yo creo que existan de mi número de... ¡A más! ¡Venga! ¡Agues! ¡Agues! ¡A más! ¡Adiós!